Mamá En el cuarto, debajo de la cama, hay dos átomos, jugando, juegan en una atmósfera vacía, como bolas de pinto, botando el espacio. Y cuando voy a la ventana, ancha de mi hueco, para ver si en la otra luz también hay sombra, y veo las múltiples formas de la masa. Me desplazo, como lombriz de lluvia, por el filo de los círculos, porque sabe lo tu mamá, yo soy un niño, que no se muere si no, que lo va secando el viento. Mamá 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 ¡Gracias!